La victoria sobre la gran mentira Como hemos visto, la victoria sobre la gran mentira es el paso por el misterio de la cruz. Y por eso la gran creyente es María. María, la gran creyente, a los pies de la cruz, el sí de María, es básicamente la victoria sobre la gran mentira. Esa es una de muchas razones para pedirle a ella que camine con nosotros. Porque ella, mejor que nadie, ha conocido la estrategia ponzoenosa del enemigo en su afán de destruir el vínculo que nos une con Dios. Y esa es también una de las muchas razones para pedirle a ella con el Ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vamos haciendo un pequeño itinerario en este día de retiro. Primero hicimos una lectura de uno de los signos de los tiempos. Neopaganismo quiere decir, no necesariamente o no al principio, la anulación del cristianismo, sino más bien, en el caso presente, convertir al cristianismo en un hecho insignificante. Convertir a Cristo, tratar a Cristo, como un hecho insignificante. A través del ridículo, la exclusión y la insignificancia, se percibe actualmente al cristianismo. Eso no nos asusta. Una vez que caemos en cuenta que tal es la condición de la fe cristiana, eso no nos asusta. Nos damos cuenta que cada generación de creyentes ha recibido la antorcha de la fe al precio de mucho sacrificio y de mucha sangre. Pero hemos visto también que ese sacrificio tiene una razón de ser y tiene un motor en el amor interiormente, que es el fuego del Espíritu Santo, y en el testimonio y la enseñanza y la predicación de la iglesia. Bueno, sobre esa base, lleguemos a nuestro último tema de hoy. Ya entendemos que la fe tiene características de combate espiritual. Hemos visto que no basta, es un hermoso testimonio, pero no basta la sola sanación, no basta la sola argumentación, es decir, la apologética. La sanación es maravillosa, pero siempre existe el peligro de que una vez estando sano, yo soy dueño de lo que yo tengo, de lo que yo uso, para lo que yo quiera. Es decir, la sanación no termina de sanar al yo. Ese es el problema de la sanación. Que Dios sana, no hay lo menor duda. Pero cuidado, quedarnos solo con la sanación es un peligro, porque la sanación no sana el yo. El yo solo se sana entregándolo. Y la entrega del yo es la participación en la muerte. El que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío, dice Jesús. El que no toma su cruz y me sigue, no puede ser discípulo mío. Ese es el lenguaje que habla de un morir. Hay que morir para vivir. Entendido que la fe tiene esa característica de lucha, pues miremos cuáles son los principales frentes dentro de esa lucha. En dónde se libra esa batalla. Sobre todo para entender algo, y es que ninguno de esos frentes por sí solo asegura una victoria. Por ejemplo, el anuncio de la misericordia es una parte esencial de la nueva evangelización. Pero la sola misericordia, la sola compasión, no va a ser suficiente. La lucha por la dignidad y por el respeto a la vida es necesaria, pero tampoco va a ser suficiente. Por eso una de las características de la nueva evangelización es que tiene que ser integral. Si hay algo que yo creo que el Señor espera de sus discípulos hoy, es que estemos dispuestos a servir y estemos dispuestos a entregarnos, no en un solo frente, sino en muchos. Entonces revisemos cuáles pueden ser principalmente esos frentes y por qué están amenazados en nuestra época. O de qué modo están amenazados en nuestra época. Lo primero, creo yo, o por lo menos de lo más visible, es lo que tiene que ver con el amor y la sexualidad. Ese es un frente muy importante. La razón por la que la sexualidad tiene ese lugar tan especial y que necesita ser evangelizado es por la intensidad de satisfacción que produce y por la conexión o la relación que tiene con el yo. Efectivamente, están hechas las cosas de tal modo, así las piso Dios, que el lenguaje de la sexualidad es el lenguaje de la entrega. Si nosotros miramos cómo se utilizan las palabras al decir, bueno, es que, bueno, ella se le entregó a él, por ejemplo, eso no deja duda de que fue lo que sucedió. El lenguaje del sexo es el lenguaje de la entrega. Y el lenguaje de la entrega es el lenguaje del amor y el lenguaje de la fe. No hay separación en eso. Es decir, que en esto solo hay dos posibilidades. O inscribimos la realidad, nuestra realidad de seres sexuales dentro del lenguaje de la entrega y de la fe. O inscribimos nuestra sexualidad dentro del lenguaje de la rebeldía a Dios y el rechazo a su propuesta. No existen sino esas dos posibilidades. Y por eso, esta área tan particular de la vida humana es, y va a seguir siendo, tierra de contienda. Detrás de lo que hay en el aborto, a discreción, gratuito, pagado con los impuestos de todos, porque eso es lo que significa gratuito, que tomas de tu dinero para pagarle los abortos a otras, eso es lo que quiere decir gratuito. Y eso es lo que quiere decir libre acceso al aborto. Entonces, detrás de eso, ¿qué es lo que hay? Detrás del libre acceso al aborto. Detrás del llamado matrimonio gay, ¿qué es lo que hay? Detrás de la difusión acelerada y omnipresente del erotismo, ¿qué es lo que hay? Pues lo que hay es una concepción de la sexualidad humana como entretenimiento, como una especie de juguete, como una especie de droga, como una especie de distracción. Y si miras un poco más, detrás de eso lo que hay es una concepción del yo como absolutamente autónomo. Yo disfruto, yo dispongo, yo deseo, yo poseo. Entonces, la evangelización tiene uno de sus frentes precisamente ahí, en el mundo de la sexualidad. ¿Cómo tenemos que interpretar eso? ¿Quiere decir que la primera evangelización tiene que obsesionarse con el tema sexual y entrar a meter el tema sexual por todas partes? No es eso exactamente lo que quiero decir. Más bien, lo que quiero decir es esto, que debemos utilizar esa área de nuestra vida, debemos mirarlo como un termómetro que indica el licor de la presencia del Evangelio en nosotros mismos, en nuestras comunidades, en nuestras familias. Quiero decir, allí donde el cuerpo humano recupera su dignidad, allí donde el amor humano recupera su estatura, allí donde el placer recupera el placer sexual, recupera el lugar propio, el lugar que Dios ha querido que tenga en la vida humana, allí, allí está sucediendo de modo particular el Evangelio. Y esto debemos tenerlo muy claro porque no deje de haber ciertas tendencias, lo digo porque ha pasado en mi país, ciertas tendencias de orden bastante laxo en esta materia de sexualidad. Por ejemplo, pensando que, pues pensando lo que el mundo quiere que pensemos, pensando que, bueno, la pornografía es una distracción, la masturbación es una etapa normal dentro del desarrollo, el homosexualismo es un hecho estadístico, cultural, que se quiere plantear como si fuera fruto de la naturaleza, como si fuera una especie de lotería genética, nadie ha demostrado nunca que haya ningún gen que respalde esa teoría, pero a pesar de eso se sigue machaconamente hablando de un porcentaje de población que se supone que es gay. Entonces, esa mentalidad, esa manera de pensar, pues se pretende imponer como pensamiento único, y se trata de que todos entremos por ahí, pues nosotros no entramos por ahí, nosotros no entramos. Y es allí donde triunfa esta otra idea, allí donde triunfa la serena belleza de la castidad, allí donde triunfa la serena posición del propio cuerpo y el respeto unido al amor, unido al cariño, unido a la cercanía a los demás, allí donde eso triunfa, el Evangelio se establece con muchísima mayor firmeza. No dejemos este frente, este frente de amor y sexualidad en la nueva evangelización, no lo dejemos, sin mencionar antes otro aspecto. Y es que allí donde no se da esa victoria, es decir, allí donde el desorden y allí donde ese pensamiento único que venimos diciendo se impone, no es solamente que una forma de pecado, es decir, pecado de orgullo se cometa, lo más grave quizás no sea eso solo, lo más grave está en que la mente prisionera de ese tipo de pecado es incapaz de tener suficiente capacidad crítica para una verdadera transformación social. Eso parece explicar por qué tantos gobiernos están interesados en que todos nos obsesionemos con el placer sexual. resulta que si cada uno, vamos a decirlo de una manera casi vulgar, pero espero que se entienda, si cada uno está entretenido ahí en su placer, si cada uno está entretenido en su cuento, nadie tiene cabeza para darse cuenta de lo que nos están haciendo. Es una manera, dicho de otro modo, es una manera de embrutecernos, es una manera de aplacar especialmente a la juventud, llena de droga, llena de televisión, y llena de sexo a la juventud, y ya los tienes amaestrados para que sean consumidores estúpidos. Lo único que necesitan es uno de estos aparatos para estar conversando, pornografía a granel, y fornicación un día sí, y otro también. Y ya están, ya están ellos distraídos, ya son esclavos sonrientes. Es decir, este tema sexual, en contra de lo que se suele pensar, no es un tema privado ni individual, la sexualidad es un tema social y público, porque la sexualidad es uno de los instrumentos preferidos de dominación de la mente. Ten a la gente con su cabeza repleta de sexo y la tienes amaestrada. Lo único que necesitan es su porción de droga, y su droga se la da su mismo cuerpo, se la da su deseo insaciable y creciente. Entonces, la nueva evangelización, entre otras cosas, o entre muchas cosas, la nueva evangelización implica una generación de gente casta. Esto no se dice mucho, esto no se dice mucho, y es necesario decirlo. Sobre todo es necesario que nuestros jóvenes tengan esa convicción, y sobre todo es necesario que sean capaces no solo de tenerla, sino de irradiarla, de compartirla, de comunicarla. Encontrar una persona, hombre o mujer, que tenga esta convicción, y que al mismo tiempo, y que al mismo tiempo, sepa tener alegría, amistad, ternura, solidaridad, mira, eso tiene una potencia de evangelización que no te imaginas. Algunos dicen que en el mundo antiguo, las dos cosas que impactaban más a los paganos eran el martirio y la virginidad. Luego, a lo mejor, mal pensado, dice que se parecían esos dos. Bueno, martirio y virginidad, martirio por razones obvias, eso de entregar la vida por una causa, pero la virginidad tenía un impacto enorme en el mundo antiguo. ¿Por qué? Porque resulta que donde todo el mundo está en cadenas, que alguien camine con libertad y pacto. Y eso es la castidad, y eso es la virginidad. Por algo, San Pablo, en el capítulo quinto de la Carta a los Gálatas, pone como fruto del Espíritu Santo la continencia y el dominio de sí. Allí donde hay dominio de sí, allí donde hay continencia, castidad, ahí hay un testimonio muy poderoso. Y yo creo que es importante en estas asambleas de jóvenes carismáticos que se vayan a hacer de por Dios, prediquen esto. Pero predíquenlo abierta y descaradamente. Es que estamos omitiendo el tema. Yo por eso lo subrayo. Porque estamos omitiendo el tema. Porque creemos que el tema va a ser impopular entre los jóvenes. Pues déjame decirte algo. Impopular va a ser todo. Porque una fe como la nuestra que tiene el centro de la cruz, a más, puede guiarse por criterios de popularidad. Si tú vas a buscar un evangelio que sea popular, mira, vete a buscar a otra parte. Ese no es el evangelio de Jesucristo. lo que sí es cierto es que se necesita y repito, se necesita que junto a esa castidad y a esa coherencia en este aspecto afectivo y sexual estén el respeto, la alegría, el cariño, la solidaridad. Lo que resulta realmente victorioso sobre la mentalidad súper, hiper, erotizada del mundo no es la simple castidad, no es la simple continencia. Lo que resulta sorprendente es encontrar gente que vive su castidad y la vive cada uno, obviamente, dentro de su estado. Una cosa es la castidad del casado, otra cosa la castidad del viudo, la castidad del soltero, etcétera. Pero que cada uno viva ese regalo, ese regalo de castidad que lo viva con alegría, con cariño, que lo viva con solidaridad, con amistad. ¿Eso cómo impacta? Eso produce un impacto muy grande. Produce ese impacto saludable si el sacerdote tiene ese don, pero no es menos el impacto que produce en el laico cuando es así. Que el mundo nos encuentre, entonces, sea esta la primera conclusión, que el mundo nos encuentre castos coherentes, felices y solidarios. Eso, eso impacta, eso produce, eso produce un efecto maravilloso. Entre las figuras que recuerdo relativamente recientes con este don muy sobresaliente está Giorgio Frasati, Giorgio Frasati, un joven laico, terciario dominico, vivió a principios del siglo XX en Italia. Pier Giorgio me parece que era el nombre del Pier Giorgio Frasati, un muchacho, mira, de estos senderistas, creo que se llaman los que van por la montaña y todo esto, deportista, senderista, buen estudiante, excelente amigo, el alma de la fiesta, un hombre con una sonrisa que te cautiva, que te convence y casto como un ángel. Eso impacta, eso impacta, porque este que tiene todo, que tiene todo para disfrutar y hacer disfrutar, mira con cuánta serenidad y alegría vive lo suyo y así se responde a esa manera de obrar del mundo. Además, hay un detalle, cada uno de nosotros experimenta como profundamente suyo, pues su sexualidad, su intimidad. Cuando hablamos de una verdadera castidad, estamos hablando de que la raíz misma de nuestro ser está en manos de Dios. Aquí tengo que hacer una anotación que también es impopular. Mire, si vamos a ser sinceros, que tenemos que hacerlo alguna vez en la vida, ¿no? Como decía el chistoso, seamos sinceros ya que las circunstancias lo permiten. Mira, en esto hay mucho carismático que va por libre y hay mucho que cree que con que yo sepa la alabanza y con que yo sepa que Dios es amor y con que yo ayude en la evangelización, a nadie le tiene que importar cómo vivo con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa. Lo que quiero decir es que hay mucho carismático, ese mucho lo digo por lo que yo encuentro en materia de confesión y de consejería. Obviamente, las estadísticas definitivas las tendrá solo Dios, pero a mi parecer hay demasiado carismático que cree que puede llevar su vida privada, su vida de pareja. Digamos, las cosas como son, su vida íntima y de cama, la puede llevar como quiera, siempre y cuando de la puerta de la alcoba para afuera, las cosas vayan pues bien. El grupo de oración va bien, la alabanza va bien, el canto va bien, la predicación va bien, el retiro va bien. Y lo que yo haga o no haga, eso no importa a los demás. Mira, déjame decirte, en primer lugar, que para nosotros cristianos no existe separación entre vida privada y vida pública. Cuando nosotros nos postramos ante Jesús, le estamos entregando lo privado y lo público. Y yo he visto que esas incoherencias íntimas, privadas, entre comillas, secretas, se están robando mucho de la fuerza. Es muy interesante en el libro de los proverbios cuando se habla de la castidad como dice que el que peca contra la castidad, el que se deja llevar por la lujuria pierde su vigor. Y es así, es así. Entonces, número uno, esos pecados que se cometen así en privado, me estoy refiriendo sobre todo a métodos anticonceptivos y a uso de la pornografía en privado, esos pecados que se cometen en privado le roban el vigor al corazón. El corazón necesita estar lleno de fuego, lleno de celo, lleno de amor y para eso la fuerza de vida que hay en ti y para eso la fuerza de amor que hay en ti tiene que ser como un río que Dios dirige. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El pecado, incluso, si es pecado que parece legítimo, porque yo no me meto con nadie, yo no estoy adulterando, nadie tiene que meterse allá en nuestra intimidad, allá en nuestra sexualidad, mira, el pecado convierte ese río en una inundación y con una inundación no se hace cambio, no se hace fuerza, no se da vida. Entonces, cuidado con eso, cuidado con ese tema. Si ustedes quieren verdaderamente vigor, la generación casta es la que tiene vigor. Y el hecho de edificarnos y el hecho de educarnos en la santa obediencia a nuestra iglesia en esta materia, créeme que da un vigor que no te imaginas. De ahí nace el vigor. Entonces, hay mucho carismático que va por libre en esto, hay sacerdotes dentro y fuera de la renovación carismática que no le ven problema a este tipo de cosas, no, no, lo que vosotros hagáis allá como pareja, me acuerdo un sacerdote que hablaba así, abiertamente, lo que hagáis como pareja no es tema mío. Pero, pero, pero padre, pero padre, a ver, ¿eres sacerdote de quién? Si eres sacerdote de Cristo no puedes hablar así. El que sea de Cristo, el sacerdote que sea de Cristo, le tiene que importar todo, todo tiene que importar, sin obsesiones y sin morbosidad, pero todo le tiene que importar. como le pasa como le pasa a una mamá con su hijo, como le pasa a Cristo con sus discípulos, todo me interesa de ti, dice Cristo, todo. Entonces, te necesito santo en tu habitación, encerrado con tu mujer o frente a tu ordenador, te necesito santo, ahí te necesito santo. Te necesito santo después en la plaza pública, te necesito santo en la evangelización, amén, pero te necesito santo en lo privado y en lo público. Entonces, este frente particular requiere de nosotros que lo más íntimo de nuestro ser verdaderamente sea de Dios, esté entregado a Él, haya sido tocado, transformado, bendecido por Él y en eso está nuestra señal de pertenencia. Hay una explicación muy bella que leía alguna vez sobre el porqué de la circuncisión. Pues mira que la circuncisión de una manera pues obviamente visible, como sello en la carne, lo que quería decir era eso. Lo más íntimo de mí, pues para el caso del hombre, ¿no? Lo más íntimo de mí está en alianza con Dios. Eso es lo que quiere decir la circuncisión. Entonces, nosotros tenemos que vivir como un pueblo circuncidado. Lo más íntimo de ti, que eres soltero, que eres casado, que eres cura, que eres monja, que eres separado, lo más íntimo de ti está circuncidado. Lo más íntimo de ti está para el Señor. Lo más íntimo de ti, el Señor lo conoce y ahí está sellada tu alianza con Él. Circuncidad vuestros corazones dicen los profetas. Pues así tenemos que vivir. Entonces, ¿en dónde está este frente? Ya ves, no es solamente la lucha legal que allá, que no sé qué, que el gaymonio o matrimonio gay, esa es parte de la lucha. Pero la principal parte de la lucha es que tu corazón esté circuncidado, que lo más íntimo de tus afectos y de tu expresión sexual esté ante Dios y sea grato a Dios en el estado de vida que tú tienes. Otro frente, pasemos a otro. El tema de la vida. La defensa de la vida en todas sus distintas expresiones. ¿Cuáles son las principales dimensiones del tema de la vida? Pues son, primero, el tema de los embriones. Entonces, ahí está, ahí están situaciones difíciles. Es que esto no tiene tema fácil. Dijimos que es campo de batalla. Si es campo de batalla, nada es fácil, nada. Mira, la defensa de la dignidad del embrión humano, mira allá lo que va a implicar. Implica que tú tienes una amiga que se va a hacer fertilización in vitro y es tu amiga. Y es tu amiga. ¿Sabes lo que me ha tocado a mí? A mí me ha tocado con una prima. Una prima que con lágrimas en los ojos me dice, nos hemos hecho todos los exámenes, nos hemos hecho todas las pruebas y lo único que nos aconsejan todos es la fecundación in vitro. Y yo soy el primo de mi prima. Y yo soy el cura de la familia. ¿Y ahora qué hago? Pues a ella hay que hablarle con mucho, mucho amor. Pero hay que hablarle con claridad. Y esa es lucha. Y esa es batalla. La fertilización in vitro para el que no se haya enterado supone la producción de embriones humanos que van a terminar siendo seres de desecho. Siempre. Siempre. Se producen por cada implantación exitosa se producen cinco, seis, hasta diez embriones que quedan congelados, que quedan como dice un documento hermoso de la Santa Sede sometidos a un destino absurdo. Y eso es batalla. Eso es batalla. Porque es tu prima como yo tengo mi prima o es tu hermana. Y ella quiere por supuesto tú no se lo puedes impedir, ¿no? No se lo puedes impedir. Pero es tu lucha también. Y hay que decir y hay que hablar con caridad, con oración, hay que hacer ayuno y penitencia y hay que buscar el momento y muchas veces experimentar con dolor que uno no es escuchado. Pero hay que hacerlo y esa es batalla. Hasta que entiendan todos que todo embrión humano tiene su valor. Que cada uno ha sido amado de una manera única e irrepetible y ha sido motivo para que Cristo derrame su sangre en la cruz. Eso es. Eso es un frente de lucha difícil. Muy difícil. Añádele a eso que la gran mayoría de los métodos anticonceptivos y la gran mayoría de los métodos de anticoncepción de emergencia así llamados son abortifacientes. Son abortivos. Los dispositivos intrauterinos son abortivos. ¿Por qué? Porque no impiden la concepción. Lo que impiden es la implantación. Ahí está. Ahí está. Entonces hay que dar esa pelea y esa pelea es antes de que se note nada en la barriguita. Hay que dar esa pelea. Y luego está toda la pelea del aborto. Entonces nosotros tenemos que echarnos a la calle cada vez que se vea que resulta razonable es decir que ese apoyo va a sumar hay que apoyar hay que estar. Nosotros no podemos ser indiferentes a esa lucha no podemos ser pero es una lucha improba es una lucha larga es una lucha extenuante en un país como España hay que ser obstinado en el amor obstinado en el bien hay que estar demasiado enamorado de Dios para seguir dando la lucha por la vida porque aquí yo no veo un partido político ni hay prácticamente en otras partes un partido político que tenga una agenda clara provida y que tenga más o menos una posibilidad de éxito no lo hay lo que yo veo experto no soy pero creo que algo conozco de España lo que yo veo es un partido que considera que cuanto más se abra la puerta al aborto mayor popularidad mayor voto porque los fetos no votan la gran tragedia del aborto es que los fetos no votan en cambio las madres encartadas emproblemadas entre comillas con un embarazo esas si votan entonces ahí hay una lucha ahí hay una lucha que hacer hay un partido político que es abrir y abrir y abrir la puerta a más abortos y hay otro que si encuentra la puerta bien abierta dice bueno yo por lo menos la voy a dejar así pero no se ve claridad en que ese otro partido diga vamos a reparar el daño que se está haciendo no se ve claridad más o menos un poco sí un poco más o menos ahí no hay mucho así que mantenerse en la lucha por la defensa de la vida en España requiere demasiada convicción y requiere una santa obstinación una terquedad que raya en el heroísmo porque lo único que vas a encontrar es que tú haces tu marcha y tú sales y aguantas el sol y aguantas el calor y luego todos los medios de comunicación niegan las cifras es que duele es que duele lo que se hace pero esa batalla no se puede renunciar una de las razones por las que no hay que renunciar a esa batalla es porque existe la posibilidad de que a través de ese tipo de presión la clase política vaya entendiendo que bueno que tiene que tomar otra dirección y existe la posibilidad también de que gente que está cerca de ti quizás en tu misma familia pueda un día ir a dar la pelea en esos estrados ¿de dónde va a salir la próxima generación de políticos? pues de los hijos de los hijos tuyos de ahí van a salir la nueva generación de políticos va a salir del vientre tuyo y de otras mujeres luego cuantas más mujeres tengan convicción de defensa de la vida cuantas más mujeres y hombres que las amen y que las respeten cuantos más hombres y mujeres tengan esa conciencia mayor probabilidad hay de que una nueva generación pueda decir repugna ese crimen hay que luchar en contra de él embriones abortos luego eutanasia es que esto no para esto es por todas partes a mí me causa una ira que no os podéis imaginar como en un país como Colombia que está repleto de tantas necesidades que necesita también tanta reconciliación que tiene tantos temas urgentes y hay un poco de políticos que estoy a punto de llamar manada de desgraciados que lo único que se les ocurre legislar es saber cómo se abre la puerta de la eutanasia en Colombia oye es que no hay suficientes muertos o qué pasa que qué es lo que pasa qué es esa obsesión con la muerte a ver cómo matamos más a ver cómo a ver cómo nos presentamos modernos eso es ser moderno eso es ser progresista qué ironía y qué burla en todas partes es una ironía pero créeme que en un país como Colombia que eso suceda es una vergüenza una vergüenza de marca mayor entonces está la pelea por la eutanasia esa pelea también hay que darle entonces hay que pelear por la dignidad de la vida humana y atención con esto y ahí voy dejando el segundo tema hay que tener en cuenta este detalle así como luchamos por la castidad por una sexualidad bien vivida por el respeto a los embriones por el respeto a la vida del no nacido por la es decir por la defensa de la vida también en los que están amenazados de eutanasia así como hacemos todas esas luchas no se nos puede olvidar que hay otras vidas que están en peligro por las múltiples injusticias de nuestra sociedad porque ha sido tradición triste tradición en muchos países que la izquierda se presenta como la abanderada de los derechos de los obreros de los pobres de los excluidos de los inmigrantes y la derecha se presenta como la defensa de los no nacidos de los que van a ser eutanasiados hay que romper con ese esquema mira te lo voy a plantear de esta manera hay que quitarle esa bandera a los que se quieren presentar como defensores de la clase pobre una verdadera evangelización integral sabe que con el mismo ímpetu con el que luchamos por defender la vida del no nacido hay que cuidar la vida del que está siendo pospuesto burlado marginado u oprimido solo si nosotros desde nuestra convicción de fe somos los primeros y en eso yo creo que la iglesia en España le da ejemplo a muchos otros porque por ejemplo lo de Cáritas es ejemplo mundial las dimensiones de ayuda que Cáritas presta al pueblo español son ejemplo en el mundo entero eso también hay que decirlo con claridad pero mira esto hay que tener ese cuidado con la misma fuerza con que nos echamos a la calle para defender la vida de los no nacidos es necesario velar para que las injusticias las múltiples injusticias por ejemplo del sistema capitalista o de los mercados internacionales no encuentren asiento no encuentren fuerza contra nosotros solo si aprendemos a luchar al mismo tiempo contra la injusticia social y contra los ataques a la vida humana a la dignidad de la vida seremos creíbles hay que quitarle a los enemigos de la fe y de la iglesia hay que quitarle la bandera de que ellos sí de que ellos sí se preocupan del pobre de que ellos sí se preocupan del obrero de que ellos sí se preocupan del oprimido de que ellos sí se preocupan del inmigrante la tarea es gigantesca la tarea es gigantesca tenemos y es que brota del evangelio no es únicamente por conveniencia política o si eso si ese fuera el tema es que desde el evangelio brota nuestra preocupación y desde el evangelio brota el que tenemos que levantar la voz en contra de la injusticia social en contra de la injusticia del sistema de mercado con el vigor con el mismo vigor con el que luchamos en contra de la eutanasia o en contra del aborto voluntario todo esto que está indicando que tenemos una tarea previa y esa tarea previa lo dijo con mucha elocuencia Kiko Arguello en una entrevista no hace mucho con motivo de este sino de la nueva evangelización decía Kiko Arguello una cosa con la que yo estoy muy de acuerdo ni más faltaba decía él algo equivalente a esto el cristiano del futuro será un cristiano de fe adulta y formada o no será tiene toda la razón toda la razón y resulta que la renovación carismática ha hecho cosas fantásticas y yo no me canso de agradecerle a Dios el don de la renovación carismática pero hay ciertas versiones de la renovación carismática que nunca se meten con los temas sociales y hay ciertas versiones de la renovación carismática que nunca tocan los temas de la vida y hay ciertas versiones de la renovación carismática que no tocan los temas de sexualidad como ya dijimos y estos son temas en los que tenemos que tener ideas claras Y tenemos que tener coherencia, no sólo como personas, sino como grupos y como se dice tantas veces en España, como colectivos. Tenemos que tener esa fuerza. Entonces fíjate que es un deber, es un deber nuestro, como carismáticos. Es un deber nuestro, un deber que brota de nuestra unión con Cristo. Tenemos que ser gente formada en estos temas. En nuestros grupos de oración se entiende cuando se habla de células embrionarias, células estaminales, células madre. Esos temas nos atañen a todos. Ah, que es el lenguaje que no te lo entiendo, que a mí háblame, a mí háblame de Juan, de Marcos, de Jeremías, de Isaías. Mira, te tengo que hablar de Isaías, de Jeremías, de Marcos, de Juan y de células madre. El cristiano del futuro, y el futuro ya llegó, ya llegó. El cristiano del futuro tiene que informarse de todo esto. Porque, óyeme, en nuestra ignorancia, sobre el piso de nuestra ignorancia, medran los perversos. Ellos aprovechan la ignorancia, la ignorancia para pasar leyes. Si dice, un cierto partido político dice, no, nosotros estamos a favor de la investigación científica para lograr superar el flagelo del Alzheimer. Claro, resulta que tú tienes una tía con Alzheimer y tú dices, bueno, bien, bendecidos, qué bueno, aleluya. Ahora, pero hay que hacer la pregunta, ¿y qué tipo de investigación hace usted? Pues nosotros tenemos contratos con distintos laboratorios y entonces hacemos nuestras investigaciones. Bien, ¿y qué tipo de contratos? ¿y qué tipo de laboratorios? Hoy toca estar enterado, toca estar enterado. Bueno, pues, hay unos, o sea, unos embriones, ah, entonces, tú utilizas los embriones humanos como embriones de pato, pues, ah. De ahí es de donde vas a sacar el remedio para sanarme a mi madre o para sanarme a mi tía. Entonces, tú echas en el mortero, estoy siendo metafórico, por supuesto, tú mueles embriones, embriones humanos y de ahí va a salir el remedio para que se cure mi tía con el Alzheimer. Esa es la propuesta tuya. Así que, hazme un favor. Servidores, sois servidores los que estáis aquí. Servidores, hay que pensar en lo concreto. ¿Cómo se van a formar nuestros hermanos en los grupos de oración? Para que sepan de qué va el tema. Hoy no se puede ser de otra manera. No podemos permitir que una jerga científica, que una jerga técnica, que una jerga jurídica, nos convierta en idiotas útiles de un sistema que finalmente ha aprendido a manipular los caminos de la llamada democracia. Tenemos que estar enterados. Sí, yo sé que tienes 40, 50, 60 años, yo sé que tienes no sé cuántos años de no tocar un libro, de no ver una enciclopedia, yo sé que estos temas confunden, pero eso no es disculpa. Si ahí están en juego vidas humanas, te toca, y me toca. A veces uno no quisiera hablar, sino únicamente, del poder del Espíritu, los dones del Espíritu, la consolación del Espíritu. Amén, amén. Y me voy a presentar yo ante Dios. Voy a llegar yo ante Dios y le digo, Señor, ¡qué maravillosos los dones del Espíritu! Y el Señor me pregunta, Oye, ¿y todos los que no pudieron ni siquiera nacer para disfrutar esos dones? Ah, es que yo no sabía. Pues has debido saber. Entonces, no sé si está en el documento que me habéis pasado esta mañana, de la postura de la renovación carismática aquí en Andalucía, pero una cosa que sí te tengo que decir es, si está, bienvenido sea, y si no está, de parte mía, por favor, agregadlo. ¡Agregadlo! ¡Agregad qué! ¡Que necesitamos formarnos en estos temas! ¿Por qué se necesita estar formados en estos temas? Para que el día que se convoque una marcha, no tengamos ya 500 mil, sino que tengamos ojalá 3 o 4 millones. Que cuanto más sea la presencia masiva, más difícil va a ser que nieguen las cosas los políticos, los que tienen poder de decisión y los medios de comunicación. Entonces, tenemos un deber de enterar a la gente, empezando por nuestra gente, enterarla de estos temas. Bueno, como veis, le he dado mucho más tiempo a los frentes menos populares de la nueva evangelización. Son muy importantes. Un frente que se llama afectividad y sexualidad, y que empieza en que tu corazón esté circuncidado. Y otro frente que se llama defensa de la vida, y que trae para todos una tarea. Hay que leer, hay que leer, no hay remedio. Hay que leer, hay que mirar lo que han dicho, porque un lugar donde la gente escribe bien, se llama España. Aquí se escribe bien. Y los documentos que saca la Conferencia Episcopal Española, muy, muy a menudo, en la inmensa mayoría de los casos, son referencia no sólo para este país, sino para muchos otros países. Tenéis gente que piensa y que escribe bien en muchos temas, pero los documentos solos no sirven. Los documentos hay que saber leerlos, hay que saber exponerlos, hay que presentarlos. ¿Y quién va a hacer esa tarea? A ver quién va a hacer. Los documentos no se presentan solos. Entonces, por favor, servidores, a ver de parte de Jesús, recibidme esta palabra. De parte de Jesús, servidores, ¿quién va a dar esta formación? Allá en el grupo, allá en la comunidad de oración, ¿quién la va a dar? Que tengamos criterios formados, que sepamos pensar con nuestros pastores, que sepamos pensar con mentalidad de iglesia. ¿Eso de dónde va a salir? Eso lo tienes que producir tú, lo tengo que producir yo. Otro frente de evangelización. Ese es mucho más conocido para nosotros. Primer anuncio. ¡Kerigma! A ver, una curiosidad, que nadie se sienta ni avergonzado, ni se sienta mal por esta pregunta que voy a hacer. ¿Cuántos de vosotros habéis participado en un seminario de vida en el Espíritu a gente totalmente nueva? Totalmente nueva. Es decir, abriendo, abriendo paso, abriendo camino, no repitiendo a los mismos, sino llegando a otros nuevos. ¿Quiénes de vosotros habéis tenido la experiencia de participar en un seminario así, incluso de dirigirle la palabra a unos de esos que están ahí, pero que no saben, a veces, ni distinguir la A de la B en materia de fe? A ver, quiero ver manos levantadas, quienes han estado aquí, en esos seminarios, que han estado en seminarios de vida en el Espíritu, predicándole a gente que nada que ver. Bueno, yo veo algunas manos levantadas, pero según mi conteo, no le creáis mucho a mis gafas, pero según mi conteo, creo que no alcanza a ser la cuarta parte. Quizás no alcanza a ser la cuarta parte. Bueno, yo con todo amor, tengo que decir a las otras tres cuartas partes, no te lo pierdas, no te lo pierdas. Ese es un frente de la nueva evangelización, ese es un frente de crecimiento en la fe. No te pierdas la experiencia de presentarte, quizás débil y tembloroso, como Pablo en Corinto. No te pierdas la oportunidad de presentarte en algún momento para decir, a ver, tengo una noticia que creo en Jesús y que Jesús me ha cambiado la vida. No te pierdas esa oportunidad. esa oportunidad, entre otras cosas, renueva tu propia fe. La fe se renueva dándola. Los carismas crecen empleándolos. Los tesoros del cielo son distintos de los tesoros de la tierra. Los tesoros de la tierra toca guardar y no gastar. Los tesoros del cielo toca gastar y entregar. Entonces, si tú quieres sacar un propósito específico, un propósito muy concreto de este retiro, ahí tienes un tercer frente. Tercer frente de crecimiento en la fe, tercer frente de batalla espiritual, tercer frente, tercer frente de nueva evangelización, evangelización explícita. Alguna vez, oye, no te mueras, no te vayas a morir, ¿ah? No te vayas a morir sin, no te vayas a morir sin haber tenido la experiencia de decirle a uno, a uno que no creía o que no cree, de decirle a uno que pasa de todo, decirle a uno que no le importa, uno de esos que no le importa, ni la iglesia, ni el cuento de la Biblia, ni las mitologías, como dicen ellos, no te pierdas la oportunidad de decirle a uno de esos, mirándole a los ojos, yo creo en Jesucristo. No te pierdas eso, no te vayas a perder eso, no te vayas a perder la oportunidad, oye lo que voy a decir, no te vayas a perder la oportunidad de que alguien se burle de ti, no te vayas a perder la oportunidad de sufrir algo por el Evangelio, no te pierdas la oportunidad de sufrir algo por el Evangelio, lo que nos cuenta Hechos de los Apóstoles capítulo 3 o capítulo 4, cada rato se llevaban a los apóstoles a la cárcel, los regañaban, los azotaban y en una de esas dice el Evangelista Lucas, dice, cuando ya lo sacaron de la cárcel, salieron felices por haber padecido por el nombre de Cristo. Una pregunta que se tiene que hacer todo servidor es esta, oye, yo que he sufrido por Cristo, yo he sufrido algo por Cristo, pero sufrir de sufrir, no sufrir de, bueno, pues yo si he sufrido porque imagínate, me ha tocado tomar un avión desde Bogotá y luego llegué y bueno, mal dormido tomar el tren y luego llegué y, no, 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 a ver, esas son incomodidades, vamos a clasificarlas como incomodidades, si se puede llamar incomodidad, porque a mí el ave, por ejemplo, no me parece una incomodidad, pero bueno, vamos a decir que eso puede clasificar como incomodidad, no, yo te estoy hablando sufrimiento, sufrimiento, que te excluyan, que te insulten, que te miren a la cara y mirándote a la cara te traten como basura, pero que sea por Jesús, por Jesús, que tú puedas decir esto me ha pasado porque soy de Jesús, así habla la primera carta de Pedro, acuérdate, mira lo que nos dice San Pedro en su primera carta, si alguno tiene que padecer por criminal, bueno, eso no cuenta, merecido se lo tiene, pero alegraos aunque de momento tengáis que pasar por diversas pruebas, porque así vuestra fe purificada será más preciosa que el oro, así nos habla San Pedro, hay que tener eso, hay que tener esa experiencia y esa experiencia de que lo descalifiquen a uno, eso es una cosa, eso es una cosa que uno no se la puede perder, eso es una cosa que uno tiene que vivirla, alguna vez en la vida uno tiene que vivir eso, yo lo he vivido, yo lo he vivido y por eso estoy hablando desde la experiencia, yo he vivido eso, eso de la burla y eso del insulto y eso de que te maldigan y a eso, a mí me han dicho varias cosas, así una de las bajitas que se puede decir en público, me gritaron el otro día en una calle hijo de Satanás y no sé cuántas cosas más me dijeron, pero para mí saber que me lo dicen porque estoy sirviendo a Jesús, yo digo bueno, bueno ya me puedo morir, ya, ya me puedo morir, ya puedo decir hombre algo para decir por Cristo, mínimo, 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 hay que leer, hay que leer los relatos de los que verdaderamente han padecido, allá en Córdoba, Córdoba, tenéis este famoso dominico, ¿cómo es? Fray Domingo, ¿qué es? No, 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 hay un dominico allá, ah, pero ahora estoy pensando ese en el otro, estoy pensando ese en Baena, perdón, en Baena hay un dominico que fue obispo el domingo de no sé qué y bueno, que él me perdone porque yo venga con el no sé qué que tendría que saberme el apellido, oye leer los relatos de este obispo los últimos meses de su vida no podía dormir dos noches en el mismo lugar porque sabía que lo estaban buscando para matarlo hasta que lo encontraron y efectivamente encarcelado, torturado y muerto, eso es padecer por Jesús, eso es padecer por Jesús, entonces ¿de qué me voy a quejar yo? que porque duerma mal una noche me voy a quejar yo, eso qué es, eso no es nada, yo tengo que presentarme a Jesús, yo tengo que presentarme ante Él y decir mira, aunque poco porque soy débil, porque soy frágil, pero aunque poco mira que sí sufrió por ti, mira que sí puse la cara por ti, mira que algo de lo tuyo me ha pasado, dice San Pablo si sufrimos con Cristo reinaremos con Él y qué pasará me pregunto yo de aquel que nunca se incomodó por Cristo qué va a pasar con ese qué va a pasar con el que fue cobarde, qué va a pasar con el que siempre le sacó el cuerpo, con el que siempre esquivó cualquier padecimiento por pequeño que fuera, qué va a pasar con ese, cómo te le presentas tú a Jesús y le dices tú así te le presentas dicen en mi país con tu carita lavada te presentas donde Jesús con tu carita lavada bueno, aquí vengo por el cielo que tú ganaste para mí sí, sí, efectivamente gané el cielo para ti pero habrás venido acompañado a ver, a quiénes has traído a quiénes evangelizaste bueno, pues evangelizar, evangelizar que se diga evangelizar pues así no mucho pero, pero bueno yo hice lo que pude Jesús es muy claro en el evangelio Jesús dice el que me niegue ante los hombres yo lo niego ante mi padre eso no me lo invento yo no, eso está ahí en Lucas y qué es negar ante los hombres bueno, negar ante los hombres es que tú no quieres que se enteren que tú sirves a Cristo eso es negar ante los hombres negar ante los hombres es que no quieres que te asocien con la iglesia eso es negar ante los hombres negar ante los hombres es que te da terror que se metan contigo porque simplemente tú crees en Jesucristo eso, eso es negar ante los hombres si la razón por la que tú escondes tu fe si la razón por la que tú sacas una sonrisa tonta cuando se están burlando de Cristo de su madre o de la iglesia si la razón por la que tú eres cómplice de tantos pecados es simplemente para que no se metan contigo tú eres cómplice ese es tu nombre eres cómplice entonces en realidad hemos hablado aquí de otros dos frentes uno es el del anuncio explícito yo tengo la esperanza de que en otra ocasión me vuelvan a invitar a pesar de todo lo dicho tengo la esperanza de que me vuelvan a invitar por aquí y cuando me vuelvan a invitar hago promesa solemne de volver a preguntar ¿cuántos han tenido ocasión de evangelizar? pero evangelizar así de poner la cara frente a uno de esos ojalá anticlerical ojalá ateo ojalá violento y tener tú la conciencia amo a Jesucristo por fin he padecido algo por él por fin porque es que si no ¿a qué estamos jugando? ¿qué vamos a hacer si los que juegan en el equipo del mal esto es como el fútbol ¿no? ¿qué hacemos si enfrentamos un equipo profesional con un aficionado? ese es el problema que tenemos que en la pelea entre el mal y el bien el mal juega con profesionales y nosotros con aficionados y a veces ni para reemplazar una mesa directiva se encuentra la gente no se encuentra mira que vamos a tener elecciones el próximo año ah sí, sí, sí creo que estoy un poco constipado creo que yo creo que no valgo para eso yo creo que no valgo ¿qué otro? ¿qué otro haga? ¿qué otro sufra? yo mientras tanto sigo sigo ahí ahí poco a poco ¿no? ahí poco a poco poco a poco y a veces vamos tan lento que vamos para atrás ¿no? cuidado con eso cuidado con eso no mira la evangelización necesita lo que decía la gran Teresa de Ávila le decía Teresa de Ávila a sus monjas mientras no os traguéis la muerte mientras no os traguéis la muerte no daréis paso en la vida espiritual mientras esté uno con encogimiento y con temor que se van a burlar de mí que se van a meter conmigo que me van a señalar que me van a excluir que qué va a pasar que esto va a ser para problema en la casa mientras tú estés con eso no se puede así no se funciona así no se funciona no hay que pasar algo por Cristo ahora que los irrespetos vengan de fuera no de nosotros nosotros respetamos a todo el mundo pero que a uno de vez en cuando lo irrespeten eso es una cosa muy buena eso es una cosa muy buena eso significa oye por fin por fin soy discípulo no dice Jesús hay de vosotros si todo el mundo habla bien de vosotros yo conocí una religiosa que Dios haya hecho su obra en ella porque ya vais a escuchar lo que vais a escuchar yo conocí una religiosa en Estados Unidos era una religiosa tan respetuosa de todo el mundo que ella respetaba pues por supuesto a los católicos a los episcopalianos respetaba a los evangélicos y claro como hay que respetar al evangélico pues tú le respetas sus creencias hay que respetar al indígena que adora el fuego que adora el espíritu de la montaña hay que respetarle ¿no? porque a ver eso es muy importante para él el espíritu de la montaña vamos es muy importante entonces hay que respetarle el espíritu de la montaña ¿no? y luego estuvo de misionera por allá en el lejano oriente y entonces allá tú sabes que tienen el tema de los antepasados entonces hay que respetarles el tema de los antepasados hay que respetarles ¿yo cómo voy a llegar con un Cristo con ese tema de la resurrección que les desarma todo su esquema? no, 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 no hay que respetarles lo de ellos yo no puedo llegar con Cristo no, no, no hay que llegar y hay que respetar para resumir el cuento ella respetaba a los satánicos ¿no? el satánico hay que respetarlo porque el satánico pues tiene su forma de pensar entonces hay que respetar al satánico satánico respetable ¿no? ay, 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 ay ¡qué dolor! ¡qué dolor! ¡con tanto respeto! ¡con tanto respeto! entonces nosotros tenemos que pedir al Señor que haya el respeto de la persona en cuanto persona pero lo nuestro es ofrecer y presentar mira, donde mejor lo dijo el Papa Juan Pablo II fue en Redentorismisio ahí dice claramente dice nosotros no imponemos no, no tenemos el derecho de imponer pero sí tenemos el derecho de presentar y de ofrecer nuestra fe ese derecho sí lo tenemos entonces hay que decir las cosas y hay que decírselas a todos y también a tu hijo bueno, pero es que resulta que la nuera pues la nuera practica el Reiki la nuera pues invoca los espíritus sustanciales y la nuera es así como un poco medio hippie entonces pues yo no puedo dañar la relación con mi hijo y entonces yo tengo que respetar y uno respeta repito a la persona la persona se respeta pero las opiniones se dicen y hay que decirlas y hay que hablar y tú tienes que sentir que el fuego de Dios te transforma y tú tienes que sentir que una vez que otra que se planten frente a ti te den una buena insultada por ser cristiana por ser católica te viene bien te viene bien te aseguro que te viene bien te aseguro que en la siguiente reunión de grupo de oración esa alabanza te sale con más fuerza claro porque ahora ya sabes que es verdad ahora ya sabes es que de vez en cuando a ver lo que voy a decir que se sepa entender de vez en cuando es bueno verle la cola al reptil ese a Satanás de vez en cuando es bueno verle la cola la colota esa horrible que tiene de vez en cuando es bueno verla y ver como la sacude para darse una cuenta oye es que es real es que no es juego es que no es juego a mi por ejemplo cuando me relacionaron con el demonio en una de esas insultadas que me han pegado cuando me relacionaron con el demonio yo lo que pensé fue bueno pero que maravilla que esto me esté sucediendo a mi que maravilla que esto me esté sucediendo yo creí que esto únicamente pasaba en las biografías de los santos y yo no soy santo que maravilla que esto me esté pasando a mi ahora ya sé que verdad verdad llevo el tesoro ahora si sé porque ese odio no es contra mi a mi no me odian por ser Nelson Medina odian a Cristo entonces ese odio es buena seña porque ese odio está indicando que si que está Cristo está vivo el demonio no gasta su esfuerzo en tonterías que si me atacan a mi no es por ser Nelson Medina eso no importa nada lo que importa es el Cristo que está ahí entonces por eso te digo que la persecución y la burla y el rechazo y el odio de vez en cuando todo dosificado todo dosificado según la providencia divina pero eso hace mucho bien porque te da una certeza interior de que Jesucristo está vivo en ti te da una alegría yo creí que eso era mentira oye yo creí que era mentira eso que dicen de los bártires que se alegraban que se alegraban de padecer yo pensé que eso era cuento que le echaban a uno de niño yo decía bueno claro a uno le echan cualquier historia no 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 eso es verdad se siente alegría cuando uno sufre por Cristo se siente alegría y porque se siente alegría porque tú sientes es verdad que el Señor está vivo y está en mí es verdad que está vivo y está en mí entonces nos quedamos con esos cuatro ofrentes por hoy dejamos ahí recuerda afectividad y sexualidad que tu corazón está circuncidado que en la intimidad como decía un padrecito que predicaba de un modo tan raro decía él en la intimidad de tu pijama que en la intimidad de tu pijama o pijama como digáis que en la intimidad que ahí también reina Dios está bien dicho que ahí también reina Dios en todo en todo tu cuerpo de arriba abajo que todo lo hizo Dios ese es un frente dos defensa de la vida en todas sus expresiones embriones fetos nada de aborto nada de eutanasia y y lucha contra toda injusticia a los ateos y a los enemigos de la fe tenemos que quitarle la bandera de que ellos si defienden al pobre al obrero al oprimido al marginado ese es el segundo frente tercer frente evangelización explícita cuarto frente en la vida cotidiana en tu propia familia en donde estés que de vez en cuando te vengan un par de un par de de golpes hombre está bien está bien eso sirve eso sirve que a uno lo excluyan que venga la burla eso sirve eso tiembla el carácter eso hace que tú te des cuenta que cristo está vivo en ti la fe es lucha la fe es lucha la fe es combate y cuando tú ves que de verdad el señor está a tu lado y que de verdad se cumple la palabra de mateo capítulo 28 yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo cuando tú ves que eso se cumple en tu vida mira el gozo que se siente yo por lo menos no lo cambio por nada yo no lo cambio por nada es el gozo de saber esto me pasa esto me pasa por el amor de mi alma me pasa por Jesús me pasa porque él está conmigo bendito sea bendito sea el señor vamos a ponernos de pies acuérdate el minutito minutito de silencio que ese minuto sirve para que tú por favor grabes en tu corazón dale ocasión al Espíritu Santo para que grabe en tu corazón que es lo que tienes que llevarte tú para tu casa porque aquí esto tiene un mensaje para cada uno que es lo que tienes que llevarte a tu casa un momento de silencio para esa oración gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre con los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo